¿Cuál es el tema de la competencia? Nosotros hacemos nuestro trabajo todos los días. Este tema es un tema complicado para nosotros porque no sabemos si vamos a competir o no, pero estamos concentrados. Si hay juego, jugamos. Estamos concentrados en entrenar bien para el partido que llega. ¿Es una pena después de dos victorias seguidas el parón este de una o incluso dos semanas? Porque el equipo estaba bien. Sí, claro que sí, pero son temas que llegan y no podemos hacer nada, pero tenemos que continuar trabajando y no pasar los brazos porque el próximo partido es lo más importante. Romain, ¿qué equipo está mejor? ¿Dos victorias? ¿Qué ha cambiado el de antes ahora? Creo que la actitud de la pantalla, de los gojones iniciales, los jugadores que entran para ayudar y todos que ha cambiado la actitud, la personalidad de competir, de creer más y esos minutos. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras? Imagino que cada vez mejor con el paso de los partidos y minutos. Sí, claro que me encuentras bien. También ya estoy acostumado al juego que se juega aquí en España. Estoy con más confianza y sigo trabajando siempre. ¿Cómo se juega en España? No, yo estaba habituado a un juego más pausado, más calmo, pero aquí es un juego más competitivo. Los partidos juegan en detalles y así me gusta mucho. ¿Pensabas jugar tanto? ¿Cómo se forma ahora? No, yo llegué aquí y yo quería competir, jugar, pero cuando llegué aquí no pensaba que ya sé tantos partidos. Pero solo creí una oportunidad para mostrar mi valor y mis cualidades y hasta ahora no me recuerdo de un partido menos conseguido de mi parte, pero estuve aquí para ayudar al equipo hasta el final. ¿Pensabas la sensación que el equipo está más equilibrado ahora en las últimas formadas? ¿Eso se debe a que defendáis mejor? ¿Es posible? Sí, sí, pero también todos nosotros hacer el trabajo que tenemos que hacer. Nosotros la defensa es defender, los medios también y los puntos marcar y ahora también a defender, pero es de todos. ¿Y con lo mal que se veía la explicación para la Liga Pro antes de la segunda fase y ahora lo cerca que se ve? Sí, antes sabíamos de la segunda fase más complicada, pero solo depende de nosotros y vamos partido a partido y no sabemos que tenemos cualidad para subir, pero solo depende de nosotros. Si al final no se juega el sábado, se van a jugar cuatro partidos en once días. ¿Veis al equipo preparado para tanto esfuerzo, tan junto, tan cerca? Creo que sí, pero nosotros somos jugadores y nos gusta competir y espero que sí. Vamos a pensar partido a partido y después vamos a mirar más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!